Antes de tomar el tour a Escaret, bueno yo me he venido al minimarket, así se llama la tienda, que está al lado del hotel Tentation, acuérdense. He venido a comprarme algunos snacks que son muy importantes para que ustedes, pues, ustedes saben que, y si no lo saben se los comento, en Escaret las cosas están un poquito más caras, entonces es importante que lleven agua, algunos snacks. Si se olvidan los de sus lentes, también venden lentes, y algunas artesanías, miren, bonitas. Los aquashuts también los pueden encontrar acá, y alguna ropa de verano. Bueno, me voy a comprar mis snacks para dejar todo listo para mañana que salimos hacia Escaret. Amigos, otro dato muy importante son los bloqueadores biodegradables que tienen que llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estamos entrando al río subterráneo de acá, en el parque Escaret. ¡Qué emoción, amigos! Para mí es la primera vez que estoy viniendo, y realmente hasta ahora me está pareciendo una experiencia muy bonita. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme, amigos! Bueno, me voy a traer ya. ¡Acompáñenme, amigos! ¡Acompáñenme! 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 ¡Webíjá! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Amigos, terminando el recorrido, realmente esfuerzo, pero vale la pena. Amigos, terminando el recorrido. Amigos, terminando el recorrido. Amigos, ahora estamos en la parte del parque donde vamos a poder nadar con rayas. Una experiencia que la voy a hacer por primera vez. Síganme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!